Ser una Estar en ese lugar donde te hice mujer Esperaré todo el tiempo que sea necesario Y viviré con la ilusión de que vuelvas a mi lado Esperaré porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo No olvides que en el mundo existe alguien Que te espera y te cena tal como es Música Si alguna vez quieres ver Ahí estaré en ese lugar donde te hice mujer Esperaré todo el tiempo que sea necesario Y viviré con la ilusión de que vuelvas a mi lado Esperaré porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo No olvides que en el mundo existe alguien Que te espera y te cena tal como eres Y te seguiré esperando En el lugar de siempre En el lugar de siempre En el lugar de siempre Música